Agradecido, como no, con Mariela y Julio Vega, como no lo agradece a Cinto Gómez y los defensores de la Rusia se van altamente agradecidos a este público maravilloso más respaldado en el festival available. Cinto Gómez, el defensor de la cumbia, se despide de esta manera en Pueblo Nuevo y seguido el Mogollón. Agradecido a Cinto Gómez 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!